Como ya ocurrió primero en Túnez y después en Egipto, también en Libia están siendo Twitter, YouTube y Facebook los modos en los que los vídeos de los manifestantes están llegando al resto del mundo. Este habría sido grabado en la madrugada de este lunes y ha sido recogido por la televisión Al Jazeera, que también está jugando un papel clave en las revueltas del norte de África. En él se puede ver como un edificio espasto de las llamas. Se trata de la sede del Ministerio de Justicia libio. Al Jazeera asegura que solamente este lunes habría muerto en Trípoli 61 personas más en los enfrentamientos con las fuerzas del orden.